El primer ministro británico Boris Johnson salió este domingo de cuidados intensivos del Hospital St. Thomas de Londres luego de padecer complicaciones a causa de COVID-19 y continuará su recuperación en su casa de campo ante el consejo de su equipo médico que recomendó que no regrese a trabajar inmediatamente. En su primera declaración oficial, Boris Johnson agradeció al personal médico del hospital que le atendió, a quienes dijo les debe la vida. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Rapp, continuará reemplazando en sus labores a Johnson, función que comenzó cuando el jefe de gobierno entró a la unidad de cuidados intensivos.